¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Un saludo cordial para cada uno de ustedes y como siempre es un gusto acompañarlos en este bloque informativo como es Noticiero Central. Bien, vamos a continuar con la información para el día de hoy y por supuesto darles los últimos detalles de lo que ha pasado. La UNAM busca o indica, busca nuevos terrenos para que la casa de estudio siga creciendo ya que los ambientes habrían quedado pequeños. Estamos trabajando esta nueva obra, este nuevo proyecto. Por otro lado estamos terminando el expediente técnico para reactivar la obra que está paralizada, el pabellón de agroindustrias. Lamentablemente la empresa contratista no cumplió, tuvimos que rescindir el contrato y eso nos ha llevado a que tengamos que replantear nuevamente el expediente. Y estamos con muy buenas noticias para la universidad, nos están incrementando el presupuesto para el próximo año, tanto para infraestructura con recursos del gobierno nacional, además de nuestro cano. Y también para profesores. Anuncio que habrá concursos de profesores en un buen número de plazas en enero o febrero. Así que los profesionales moquehuanos, por favor, prepararse en las distintas especialidades. Estoy calculando que saldrán alrededor de 30 o 40 plazas para nombramiento. Así mismo estamos a la búsqueda, y disculpa el comercial, estamos a la búsqueda de otro terreno, ojalá mucho más grande, porque como se observará, ya las instalaciones que tenemos han quedado escasas para la infraestructura que necesitamos. Hemos convocado a expresión de interés, estamos recibiendo ofertas de privados que puedan tener terrenos en venta, porque ya no hay terrenos públicos, lamentablemente en Moqueo. Y eso nos va a permitir seguir construyendo, porque todavía falta, a medida que vamos creciendo como universidad, obviamente la infraestructura y el equipamiento tienen que seguir creciendo. Doctor, un paréntesis. La última actividad que se realizó aquí en la universidad fue un festival cultural. En el latrio, por así decirlo, de la universidad, en este muro, lo cual nos indicaron que también iba a ser demolido, ya no iba a estar más en la última actividad que se iba a realizar. Bueno, es que ahí va a ubicarse la biblioteca, que tendrá una particularidad, no será solo de uso exclusivo para estudiantes y profesores de la universidad, sino que va a estar abierto a toda la comunidad. Basta con su DNI, podrán usar físicamente y virtualmente la biblioteca, por eso es que está ubicada al ingreso y lamentablemente va a tener que... Además que el ingreso principal de la universidad será un poco más arriba y ahí habrá una alameda muy bonita, con áreas verdes, que poco a poco vamos a ir implementando. Entendemos que esta biblioteca va a contar con la variedad de libros que ustedes tienen en estos años que han venido creando historias y creando también historia de la región de Moquegua. Así es, y además como se crean nuevas carreras, también el acervo bibliográfico también aumenta y yo estoy seguro que habrá moquehuanos y moquehuanistas que donarán sus colecciones a la universidad para poner al servicio de la comunidad. Yo soy el primero, ya doné una buena cantidad de libros acá a la biblioteca y dando el ejemplo a ver si otras familias de Moquegua o de otras regiones que quieren a su tierra pueden aportar, porque como digo estará al servicio de los estudiantes de colegios, de institutos y a los ciudadanos que desean obviamente usar también los servicios de nuestra. El Fondo de Desarrollo nos está aportando 9 millones, la Municipalidad Provincial de Marical Nieto 3 millones y el CANON ha subido. Estaba previsto recibir 17 millones y resulta que se han recibido 30 millones. Entonces el porcentaje de ejecución aparentemente está bajo, pero significa no porque no se ha podido gastar, sino porque ha habido mayores ingresos de los esperados. Muy bien amigos, vamos con más información y damos cuenta que es tan importante donar, importantísimo que usted también sea parte. En el Hospital Regional de Moquegua se está dando una importante campaña que ayudará a salvar vidas. ¿Con qué? Con tu donación de sangre. El Banco de Sangre en esta ocasión nos va a dar a conocer esta importante campaña que se viene realizando en este año 2022, donde Dona tu Sangre es un acto de amor. Muy buenos días, doctora. ¿Cómo están? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy la doctora Gina Ilar. Estamos ahora en Banco de Sangre y quería invitarles para entre el día 21 y 23 de diciembre, vamos a tener una campaña de donación voluntaria en Plaza Bea. Esto es con la finalidad de poder ayudar a todos nuestros pacientes que necesitan unidades de sangre, de todos ustedes. Son pacientes que son mamás que a veces corren riesgo de padecer hemorragias, complicaciones quirúrgicas, niños con anemias agudas, o otras personas de diferentes edades necesitan unidades de sangre y nosotros necesitamos la sangre de ustedes porque necesitamos héroes. Y la sangre de ustedes, una unidad equivale a salvar tres vidas. Necesitamos eso y queríamos invitarles para que acudan. Doctora, ¿qué tan importante es donar sangre? Si bien es cierto que podemos salvar más vidas, sin embargo también otros piensan que no es tan bueno hacerlo, ¿no? Pero, o que de repente nuestra salud puede empeorar debido a la donación de esta sangre, si podría explicarnos un poco. Donar sangre es un acto de amor en realidad, ¿no? Como usted lo dijo, es salvar tres vidas, ¿no? No hay que tener miedo a la donación de sangre, al contrario, ustedes tienen beneficios. Cuando se dona sangre, la médula ósea de nuestro cuerpo comienza a fabricar nuevas células sanguíneas. Entonces, ahí es, la sangre se está renovando nuevamente, ¿no? Entonces, no hay que tenerle miedo, ¿no? Al contrario, ustedes son nuestros héroes, los héroes para nuestros pacientes. Y cuando ustedes vienen para donar sangre, nosotros les hacemos un chequeo. Les buscamos, vemos cuál es el grupo sanguíneo que tienen, vemos si tienen anemia o de repente tienen poligrobulia, ¿no? Ustedes también se informan de cómo está la salud de ustedes, ¿no? Incluso hacemos un chequeo médico, les tomamos la presión, frecuencia cardíaca, ¿no? Y también le hacemos marcadores de infección. Para que la comunidad moquehuana pueda también tener esta información, ¿quiénes no pueden donar de repente sangre, no? Para evitar que de repente pueda ser en vano e ir a realizar este acto. Claro que sí. Son las personas menores de 18 años, los menores de edad, son quienes no pueden donar sangre. También personas que tienen un peso menor de 50 kilos, ¿no? Tallas menores de 1 metro 50, son los que no podrían donar sangre porque podríamos dañar su salud, ¿no? De repente esas personas sí no podrían, ¿no? Y también lo que sí es gozar de buena salud. Porque si de repente tiene algo que está padeciendo, algún tipo de enfermedad, entonces es mejor esperar a recuperarse. Bien, existe un mito, algunas personas que de repente tienen algunos tatuajes en el cuerpo y saben o desconocen también e indican de que al tener tatuajes ya no se puede donar nunca más. ¿Esto es cierto o después de cuánto tiempo ya puedes donar? Pueden donar sangre. Las personas que tienen tatuajes, claro que sí pueden, siempre y cuando tenga más de un año el tatuaje, ellos pueden donar. No son excluidos. Ok, entonces, doctora, un mensaje final y también nuevamente una invitación a estos días importantes en el mes de diciembre, culminando también el año 2022 con este acto de amor. Bueno, a toda la población oquehuana, yo les invito a que acudan entre el 21 y el 23 de diciembre. Vamos a estar en Plaza Bea, en un punto fijo, ¿no? Y les invitamos que vengan a donar sangre. Como les dije, donar sangre es un acto de amor. Ustedes son nuestros héroes, ¿no? Y la sangre que es donada de manera voluntaria es la sangre más segura para nuestros pacientes, ¿no? Hoy por ti o mañana... Hoy por ti, mañana por mí. Todos tenemos que ponernos siempre en los pies del paciente. Puede pasarme a mí o a cualquier persona podría estar necesitando sangre. Uno nunca sabe siempre cuándo vamos a necesitar estas unidades de sangre, ¿no? Queremos que nuestra sangre, la sangre que necesitan nuestros pacientes sea una sangre segura, ¿no? Libre de toda enfermedad, porque nosotros les hacemos un chequeo médico a todos nuestros donantes, ¿no? Incluso les vamos a hacer una evaluación de sangre de marcadores infectocontagiosos. Sabemos que durante todo el año, doctora, para finalizar, se puede donar sangre en cualquier momento. Sin embargo, estas campañas también ayudan a que las personas puedan llegar a estos puntos fijos y también tener un poquito más de información. Y esta donación de sangre es más como prevención, ya que sabemos que algunos casos de enfermedades pueden ser muy graves y que necesitan de manera instantánea, y es así que pueden tener este banco, como se les dice, para poder salvar vidas de manera inmediata. ¿Correcto? Bien, doctora, para finalizar, como bien usted lo ha indicado, también la donación de sangre se realiza en cualquier momento en los establecimientos de salud, incluso también aquí en el hospital. Sin embargo, estas campañas fijas, con puntos fijos, que usted está mencionando, es para que las personas también puedan estar informadas. Sin embargo, este banco de sangre ayuda a que de manera inmediata se pueda tener al alcance cualquier tipo de sangre y salvar de manera inmediata más vidas. Claro que sí. Nosotros tenemos que tener nuestras unidades para nuestros pacientes en cualquier momento. Incluso tenemos que tener que conseguir. Y si usted todavía no se ha decidido cómo decorar o qué colores colocarle a su árbol o llenar de animalitos su nacimiento, el Fundo Acacoyo abrió sus puertas para que pueda usted también ir a esta feria navideña. ¿Cómo están, amigos de la Plataforma Informativa? Muy buenos días. Estamos a días nada más de celebrar una fecha muy importante, que es la Navidad. Y muchos estamos de repente realizando las compras de último minuto, el arreglo en casa, ese que falta de repente para regalar o de repente para adornar su vivienda. Aquí observamos diferentes productos que se están ofreciendo, sobre todo con este motivo. Los nacimientos, por ejemplo, saben ser un buen regalo también para aquellas familias que recién se están juntando. También aquellos animalitos de repente les falta al nacimiento, algunos arreglos, árboles, casitas también. Demás cosas que se pueden encontrar en esta feria navideña. ¿Cómo está casera? ¿Cómo está usted? ¿A cuánto está más o menos el precio de los nacimientos? Mire, ahorita ya estamos ofertando porque como ya son últimos días, ya que nos queda poco tiempo, lo estamos ofertando. Este nacimiento está en 40 soles. Acá el pequeño, 40 soles. 40 soles es el número uno, el número más, en aquel de acá, ese de acá, está costando 25 soles. Para las oficinas de repente, ¿no? 25 soles. Acá tiene grande. Está en todo modelo. ¿Qué es lo que se está ofreciendo aparte del nacimiento? Hay de todas las casitas, para armar el nacimiento. Las casitas. Acá tiene nacimiento pequeñito. Hay de todas las casitas. Está en todo tamaño. Acá tiene también así los cositos, chanchitos, como se ve. Todo. Arriba hay angelitos. Los angelitos. Arriba tenemos los cinco. Para que la gente venga y no se vaya a asignar. Claro, para que vengan a realizar sus compras. ¿Van a realizar algún sorteo de repente también para las personas que van a comprar? Vamos a hacer un sorteo el día de mañana. ¿Mañana un sorteo? Sí, sí. A un sorteo. ¿Qué van a regalar? Una casita con su nacimiento. Me gustaría ser presente que el pueblo de Moquegua, que venga a visitarnos acá a Punta Cacolla, a la espalda del mercado. El mercado de las calles que estuvo a Patestán. Invitar a todo el pueblo de Moquegua que venga acá a esta feria. La única, la verdadera feria de la Escochera. Muy bien, muchas gracias. ¿Hasta cuándo se quedan? Hasta la Baja de Reyes. Bien, entonces hasta el 5 de enero, 6 de enero. Muchas gracias. Entonces, ahí están. Pequeño, mediano, grande, de todo tamaño. De diferentes motivos también. Encontramos aquí nacimientos, animalitos también para colocar en el nacimiento navideño. Ahí están nuestros amigos también realizando las compras. Ya estamos a días de celebrarse esta época muy importante, ¿no? La Navidad. Y hay diferentes productos que la población seguramente desea comprar, desea adornar su casa. O de repente darle un regalo, ¿no? A algún familiar, de repente, normalmente, yo he visto que en algunas familias lo que hacen es, cada año, ¿no? Regalarse diferentes, puede ser animalitos o diferentes cosas para el nacimiento. Y el siguiente año se retribuye, ¿no? Y es lo que constantemente hace. ¿Cómo estás, ceñito? ¿A qué precio están los nacimientos aproximadamente? Es la última semana y ya estamos llegando a Navidad. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Están en 50 soles, 60 soles, 40 soles. ¿Para todo bolsillo? Para todo el bolsillo. ¿Cuáles son las novedades que han llegado este año de repente? Algunos colores que se han puesto de moda. Por ejemplo, este de aquí, ¿no? Es algo novedoso que hemos visto ahora. Sí, nacimientos modernos. Nacimientos modernos. Y ahí también, ¿habían nacimientos ayacuchanos, de los negritos? Al frente. Al frente. A ver, vamos a ver los nacimientos temáticos. Aquí están los nacimientos. ¿Cómo está, Catera? ¿Qué tal? Está de moda, por ejemplo, los nacimientos peruanos, ¿no? ¿A cuánto está aproximadamente el que estamos observando? 130. 130 soles. Cualquiera está en oferta ya. Oferta ya. La última semana y están tirando la casa por la ventana. Cascadas también, tamaño pequeño, para colocar en el nacimiento, de lo que estamos observando. Y la novedad, la novedad es este portal, ¿no? Qué bonito. Este de aquí, ¿a cuánto está? En 400. 400 soles. Es polirrecible. Ah, ya. ¿Venden las luces? Sí. Qué bonito, ¿ah? Bien. Muchísimas gracias, entonces, a la población de Moquegua, que nos está viendo a través de la plataforma informativa. Puede llegar al Fútbol Acacoyo, donde está la feria navideña, con diferentes productos para, sobre todo, los moquehuanos, quienes están un poco ajustados de dinero, de repente. Hay también precios que se acomodan para todos los bolsillos. Hay arreglos, hay cascadas, hay casitas. Por ejemplo, acá hay un burrito. Hay burritos. Hay también elefantes por ahí. Tamaño, de todos los tamaños, para que la población pueda llegar. Y para los más pequeños, los juguetes también están seguramente un precio módico, para que también puedan los caseros venir. ¿Cómo estás, ceñito? ¿Qué tal? ¿Qué novedades nos está trayendo? Para que la población de Moquegua venga hasta aquí. ¿Qué puesto es? La primera entrada, ¿no? Sí, la primera entrada. La primera entrada, entonces. A ver, aquí hay diferentes juguetitos para las Barbies. Y hasta para los amigos secretos también, para el sobrino, para los hijos. Ahí están todos los regalos para que la población también pueda realizar las compras correspondientes. ¿Ustedes se quedan hasta enero? Sí. ¿Hasta la bajada de Reyes? Sí, hasta la bajada de Reyes. Entonces, tienen la opción de poder aquí realizar sus compras respectivas. Aquí, por ejemplo, luces también para la casa de herramienta, en la entrada, en el techo, en la ventana. Usted quiere poner sus luces. Aquí hay un Papa Noel. Hay también renos, casitas para el nacimiento. ¿Casera? ¿A cuánto están las estructuras de luces? De todo precio. ¿Para todo el bolsillo? Para todo el bolsillo. Que venga la población, entonces. Que venga, sí, se le invita acá a la feira navideña. Bien, muchísimas gracias. Entonces, ahí están amigos. Vamos a darnos la vuelta. Hay algunos kioscos que todavía no han abierto, como podemos observar. Seguramente en hora de la tarde ya esto va a ser muchísimo más lleno por parte también de los comerciantes. Luces navideñas, cascadas y todos los implementos necesarios para la decoración correspondiente en estas fiestas navideñas. Regalos también para los niños, se puede observar en esta fiesta, en esta feria, perdón, porque estamos viviendo una festividad muy importante, como es la Navidad del Nacimiento del Niño Jesús. Y un regalito para los más pequeños también, puede usted acercarse a revisar la compra. Estas son pelotas, ¿no? Sí. Estas son pelotas que se arman y finalmente logran la forma, ¿no? Porque ahora uno lo ve y piensa que es un boomerang. Ajá. ¿Qué otras novedades ha traído, ceñito? Buenos días. Para todos los moceguanos. Buenos días. Sí, tenemos las muñecas, las habas voladoras, que con sensor se le van al aire. Tenemos también las esferitas, que también son las novedades que han salido. Hay de colores. También tenemos lo que son las pistolas, 21 hoyos de burbujas, que también son las novedades que han salido ahora. Ajá, estas sí las he visto. Sí. Lo están pidiendo bastante, que tienen sus bolitas, creo, ¿no? Ajá, así es. Después tenemos, bueno, más económicas y con novedades para los niños, también en burbujas, tenemos este modelito. Para los más pequeños, las burbujitas. Para los más pequeñitos, el hélixi, con una presión se eleva al aire y bota las burbujitas. Ajá, y esas son las novedades. Después los carritos, control remoto en excavadora. Las muñequitas, las casas de encanto, que estaban de moda. Así es. Las muñequitas con todos los zapatos, vestidos, las bebés lloronas, por ahí he visto. Sí, todo eso. Ahí está. Y para decorar la casa también están estos floreros, ¿no? Jarrones. Con los floreros que también tenemos ahí. Ya. Con los precios, los jarrones estamos haciendo ofertas, se llevan más. ¿Hay algún, van a hacer un sorteo general para todos los que vengan a comprar? Eh, sí, se, la justa meta de llegada me estaba comunicando, pero me falta, este, confirmar. Me estaba ocupada para poder, ¿no? Ah, y hasta qué hora se quedan en la noche. Estamos hasta las 11 de la noche. Entonces que venga, que venga la gente a comprar, que están desde las... 10 de la mañana, ¿no? Desde temprano, desde las 7, 7 y media estamos ya. Ah, ya, tempranito. Entonces, madrugan 7 de la mañana, algunas caseras para que también los productos salgan rápidamente. Y se quedan hasta las 11 de la noche porque estamos en temporada navideña y, pues, los regalos y solamente se tiene oportunidad una vez al año, ¿no? Para que ellos puedan también ofrecer sus diferentes productos, árboles. Qué bonitos estos árboles con toda la decoración. Decoración 2022, ¿no? Así es. Qué bonitos estos árboles. ¿Y a cuánto está? ¿Usted lo vende ya decorado? También está de decorado. Ajá. ¿Y a cuánto está aproximadamente el precio de tus árboles? Hay de todo precio. Por ejemplo, este es de 1,50 metros. Ya estamos dejándolo a 1,50 metros. Tenemos de 1,80 metros. Hasta en 2,200 se los podemos dejar. También tenemos en otros modelos. Los adornos también los vendemos. Estos colores están de moda, creo, ahora, ¿no? El verde agua, el plateadito. El turquesa también. El turquesa. Son los colores de 2022. ¿Y a cuánto está, por ejemplo, las pelotitas? Ah, ya. Lo que te venden a 20. Nosotros estamos dejando de 18 soles. 18 soles. Entonces, para todos los amigos que están ahí a través de la plataforma informativa, ven ustedes aquí a la Feria Navideña del Fundo Acacoyo, donde ya se ha instalado con todos sus artefactos. Acá hay duendecitos también, tazas, panetones. ¿Dónde están los panetones, casera? No está la dueña. ¿No está la dueña? ¿Dónde está la dueña, ve? ¿A dónde ha sido la dueña? Se está perdiendo las ventas. Aquí hay duendes. Ellas mismas también lo realizan. Y aquí, por ejemplo, si no quiere forrar regalos, también aquí le forran los regalos. Luces, arbolitos aquí de mesa y diferentes también adornos para la casa. Estos botan agua, ¿no? Son como cascaditas. Ahí están. Esos son los nuevos modelos, nuevos colores, como se ha observado por ahí, que se han animado. El verde agua está por ahí de moda. El turquesa. El plateado. El plateado, ¿no? Los niños de la casa y también apoyando al emprendimiento moquehuano, ¿no? Aquí hay bicicletas. Hay boogies para los niños, ya para los más grandecitos. Cocinitas, aquí tacataca. Por aquí tenemos un juego de mesa, Barbies, scooters y demás regalos que están a disposición de todas las personas que puedan llegar a realizar sus compras. No es de sección regalos. Ya hemos pasado de lo que son adornos navideños y aquí los diferentes regalos también están exhibidos para que todos puedan llegar a realizar su compra. En estas fechas sabemos que son días bastante difíciles, pero a veces la ilusión de los niños de recibir un presente empuja a que los padres hagan ese esfuerzo, ¿no? Y puedan llegar a... Ahí vemos una familia que está escogiendo ya el regalo para los pequeños. Ya saben, usted puede venir hasta... A ver, ¿dónde están los panetones? Ahí están los panetones. ¿A cuánto están los panetones, señorito? Allá, este, varían los precios, hay de 24 a 25. El chocotón, hay unos que no les gustan las pasas, buscan chocotón. ¿A cuánto está el chocotón? El chocotón de Donofrio encaja, está en 25, y este de acá está en 18, y Pasión de Gloria está en 23. 23. Todino encaja 27, y en bolsa Donofrio, 26, 25, más barato que en la tienda, así que tiene que venir las señoras a comprar aquí. Hay Bonnatales, Donofrio, Gloria, Rico, Chocotón, hay de todo, de todos los sabores y también hay juguetes. ¿Qué novedades han llegado este año en lo que son juguetes, señorito? Allá, lo que tienen son las retroexcavadoras que están aquí. Esas de ahí, ah, qué bonito. Con baterías recargables, hasta todo. ¿Hasta dónde se va? ¿Cuántos metros? ¿Cuántos metros van a la tienda? Ahí dice 360, o sea, da la vuelta, 360 grados. 360 grados. Dos metros y medio por acá, Leo. Sí, ¿no? Casi tres metros. Cuatro, que son a todo terreno, son inalámbricos, también son recargables, también tiene los peluches acá. Los peluches y animales en variedad de diseño, también tiene los Avenger originales de Marvel. Los Avenger originales. ¿A cuánto están los Avenger originales? Ellos de colección, ¿no? De 215 a 200 soles los estamos rematando. También tiene el carro de la Barbie a control remoto. El carro de la Barbie. La mayoría, generalmente llega solamente a ficción o a mano, ¿no? Ajá. Pero estos de acá son con... A control remoto. Ajá, muy bien. Tienen un montón de peluchas. Están ubicados en la Feria Cacoyo, amiga Madahí Ramos, que nos está preguntando dónde están ubicados. Los legos que han salido este año. Legos. Son de los dinosaurios. Ya. Dinosaurios también tiene de los... Los Transformers. Los Transformers. Los Transformers. Ajá, qué bonito. Hay de todo. Y ahí está la muñeca con sus 100 outfits, ¿no? Sí, acá también hay de los 100 cambios de ropa. Cogemos de Encanto. De Encanto. Aquí están las muñecas de Encanto. Hoy no se puede ver. Ahí están las de muñecas de Encanto. Hay super rancados también. Hay también un huevito que se forma. De acá sale un dinosaurio. Ah, qué bonito. Para los pequeñitos. Para los más pequeñitos también tiene así animalitos. Para los nacimientos tiene también las pistolitas de burbuja para niño a niño. Acá los que tienen bebé en casa, por ejemplo, ¿no? O animalitos, gatos en casa. Ponemos ese tipo de animalitos en el nacimiento que no se vayan a caer y romper. Y no salen con sus huevos transparentes. Hay también zonaja para los más pequeños. También tiene acá los reflectores, ¿no? Para los más bebés, es musical. Y salen sus estrellitas, lunas. Ah, en la noche alumbra. En la noche alumbra, sí. También tiene gimnasio para bebé. También tiene así el carrusel para bebé. Ajá. Lámico reflector. Muy bien. Entonces, va a haber... Hay de todo. Va a haber entonces gran demanda por parte de la población. Seguramente que en horas de la tarde va a llegar. Ya usted va a escoger el juguete de su preferencia. El juguete de repente que soñado. Su hijo le ha pedido de repente. Le ha escrito una carta a Papá Noel. Y su ilusión es recibir ese regalito en esta Navidad. Entonces, usted puede llegar hasta donde están los puestos de la Feria Navideña. Aquí en el Fundo Acacoyo. Bien. Muchas gracias, casera. Por la información que nos ha brindado. Muy amable ella. Brindándonos también hasta los precios, ¿no? De algunos productos, juguetes también. Aquí hay coches, andadores y de todo. ¿Cómo está, casera? ¿Qué tal? ¿Aquí? Nos vamos, amigos, a una pausa comercial. Retornamos. ¡Adiós! 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 Los jóvenes podrán cofinanciar sus estudios superiores de pregrado! Los beneficiarios ganaron el concurso Beca Talentos Torateños y muy pronto recibirán el incentivo económico para continuar su formación académica. Ah, pero no es todo. Nuestro innovador programa incluye la sesión en uso de una laptop a cada ganador, que estará a cargo de la Municipalidad de Torata. Y también facilitaremos prácticas profesionales a quienes concluyan satisfactoriamente sus estudios. Porque, mejor preparados, más oportunidades. Sauder Perú, minería que crece contigo. ¡Adiós! Ahora con Telesur estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe Y con solo un clic, accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestra fanpage Telesur Expresión, con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur En cada ciudad de todo el país existe una emisora local. Por eso, si eres de aquí, escucha Radio de Aquí. Espresión. Vivimos, hablamos y pensamos como tú. Las radios locales del Perú son más. Todos somos más. Conéctate con tu radio local favorita y disfruta de su programación. Recuerda, escucha Radio de Aquí. Radio Expresión, comunicando la verdad. Re ahh đơnprost. Compando my leyes원 world. 107. Chau 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 Gracias por ver el video. 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 Si bien es cierto, las carreteras ya continúan desbloqueadas. Ya continúan desbloqueadas en diferentes partes del sur. Pero aún así están llegando de a pocos camiones con estos balones de gas. Es por ello que en el caso de Solgaz, en horas de la mañana ingresó un camión con aproximadamente 80 balones. Pero instantáneamente todas se acabaron porque madres de familia, personas formaban largas colas con la intención de adquirir estos balones de gas para las familias para empezar a cocinar en el día. Es por ello que también, como les comentaba, los 80 balones que habrían ingresado en la mañana se acabaron al instante. Y aquí el señor encargado de aquí de Solgaz nos comunicó de que los precios se mantienen. Los precios se mantienen y en ningún momento ellos subieron el balón de gas. El inconveniente fue de que las personas estaban amontonando, estaban desesperadas por adquirir un balón de gas, pero Solgaz mantenió el preso. Lo único fue de que la desesperación de personas por adquirir uno porque solamente habrían ingresado 80 balones. Nos comunican también que quizá el día de mañana en la noche ingresaría otro camión y que a partir del sábado de la mañana ya estarían disponibles. Los balones de gas, hace momentos siguen llegando vecinos, llegan hasta este punto para de alguna manera adquirir un balón. Amigo, ¿cuánto nos decías que estaba el balón? 57, 57, 58, 57. Ok, entonces los balones de gas aquí en el centro poblado de Chinchén en Solgaz se mantienen 57 soles, pero aún hay vecinos que por desesperación siguen llegando hasta el local a pesar de que ellos han comunicado que ya no existen estos balones de gas, que recién estarían llegando el sábado en la mañana. Información que les compartimos el día de hoy, ya próximos días a celebrar la Navidad. En Arequipa solo son envasadores, no hay plantas en Arequipa, el gas viene de Ica, pasa por Chala y ustedes saben que el problema es ahí, ahí es donde se radica el problema. Yo realmente estoy pidiendo disculpas públicamente si estoy saliendo a los clientes que he recepcionado los balones, el pedido, que no les voy a hacer posible llegar, no voy a poder quizás tampoco llamarles uno por uno, pero eso sí, como les digo, hay un señor que ha venido y me ha dicho, ah, pero 120 sí, me dice, ¿no? Y ustedes han escuchado, ojo, yo no he cobrado, yo no he abusado de ninguna persona, y si hay alguien que le haya cobrado de más, que venga, que llame a la radio americana, creo que es, y que me diga, sí, el joven me ha cobrado 60, 70, 80, 90 soles. No, a nadie. Por ese motivo se han pasado a la voz de ustedes, he escuchado que ha salido, creo, por Radio Sol, se han venido en todo, motos, carros, camiones, todo, y yo he vendido ese precio. Solo ha llegado una cantidad mínima, no ha llegado la carga completa, pero realmente la desabastección es más que va a ser, una semana, no, así incluso ha llegado el carro completo, mi pedido completo, no hubiese podido abastecer a todos. Realmente, es un problema que estamos pasando todos, realmente, porque incluso yo no tengo gas en mi casa, creo que tiene un poquito de quebriré dos, tres días, espero que llegue el camión, también pasa mañana, para poder hacer uso de un balón. Realmente, esta necesidad no es mi culpa, yo sé que no es de ustedes, pero hay que estar a la espera ahorita que mejore esta situación. Realmente, al mediodía ingresan casi la gran mayoría de camiones, espero que les puedan abastecer, y pedirles a los compañeros, a las otras empresas, a los otros distribuidores, que no abusemos de los precios, porque el gas no ha subido, no ha habido suba de gas. ¿Usted ha mantenido su precio a 57 soles? Sí, yo he mantenido el precio, yo he mantenido el precio y yo no he subido a nadie. Como les digo, no ha habido suba, así que hay personas que realmente se están aprovechando de esta situación, y si es necesario hacer una denuncia pública, háganlo, porque realmente es un abuso, es un abuso. ¿Pero sí tiene conocimiento que otras empresas de gas han estado vendiendo hasta 140 soles el balón? He escuchado a las personas que han venido acá, sí, he escuchado, allá abajo también eran 120, me decían, y yo, ¿cuándo vendían a 57? 57, han empezado a llamar así a sus familiares, a sus amigos, vecinos, 57, 57, 57, han venido toditos, y yo en verdad he tratado de poder atender a todo lo que se ha apoyado. ¿Las personas que han llegado en la mañana, son sus clientes o han sido personas de otros distritos? Han venido personas de otros lugares. Uy, de San Antonio, de todo lado han venido. Sí, yo camino todo San Antonio, y toda esa calle de abajo también se han venido para acá. Entonces, el sábado de la mañana es... Sí, es muy probable que el camión va a llegar el día, más seguro el sábado de la mañana, y obviamente, ojalá que se solucione toda esta situación, para que no haya este tipo de inconvenientes, este tipo de donde se amontonan toda la población. Pero también hay que comprender que es la desesperación de la gente, ¿cuántos días desde el día lunes hemos estado escuchando algunos reclamos de personas que querían comprar gas y no había? De que querían, iban, preguntaban, le decían, no hay o te vendo un balón hasta 140 soles. Realmente se han abusado. Hay personas que, no voy a decir nombres, pero sé que hay personas en verdad que se han guardado el gas para hacer este tipo de aprovechación. Se han aprovechado, han lucrado injustamente, en cuanto a los precios que han elevado casi al 100%, pero si han estado vendiendo a 120, obviamente, y el gas que estaba en 57, 55, quizás en otras marcas, lo han subido al más del 100%. Y es un abuso, realmente es un abuso. Muchas gracias, entonces aquí vecinos llegan, están llegando hasta este, en exteriores de este abastecimiento de gas, buscando gas para comprar, para llevar a sus hogares, pero no hay. Llegó un camión en la mañana, temprano, pero hasta estos momentos llegó el camión y momentáneamente también lo compraron. Mesinos estaban haciendo largas colas por desesperación y por ello que se acabó. Y también nos dicen que estaría llegando otro camión con gas el día sábado de la mañana. Así que esto es uno de los abastecimientos que hay en todo Moquegua. En este local no han subido los precios, los siguen vendiendo a 57 soles. Ese es el precio que es de local. Vamos a tratar de averiguar también en otros locales cómo es el precio, si es que ya están abasteciendo o cuándo llega bien. Bien, qué difícil, ¿no? Qué difícil situación donde vemos que las amas de casa, muy aparte, que todos los productos están bastante caros, ahora el gas, que es tan necesario en nuestras viviendas. El ingeniero Elmer Ticón, especialista en salud ambiental, habla sobre los cuidados de sanidad al comprar productos navideños. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto para nosotros poder atender en el tema. La competencia de supervisar lo que es la comercialización de juguetes, verificando básicamente que el producto tenga registro nacional y autorización sanitaria, ¿no? Es algo que está contemplado en la norma de la ley 28.376, donde establece que los sectores, tanto salud como la municipalidad, tenemos competencias de supervisar, fiscalizar, y más aún, poniéndole mayor énfasis en esta época navideña, que es donde se comercializa mayor cantidad de estos productos. Detállenos, ingeniero, ¿desde cuándo se van a realizar estos operativos? Me imagino también en las diferentes ferias. Sí, nosotros tenemos dos formas de trabajar. Uno, que son las inspecciones periódicas regulares, que se hace a través del personal de salud ambiental de los establecimientos de salud, y otro, que es un operativo multisectorial, que también se contempla una supervisión ya en los puestos donde hay mayor concentración de juguetes. Estamos hablando de instituciones como el Ministerio Público, la municipalidad, la policía, la misma policía municipal del municipio, participan en esta acción conjunta, cuyo objetivo es velar por la salud de la población, obviamente tratando de retirar de la comercialización todos los productos que no tengan registro nacional y autorización sanitaria. Las inspecciones cotidianas que se hacen durante el año, ¿cuáles han sido los resultados, la evaluación que usted podría comentarnos? A ver, de acuerdo al avance que se tiene en el tema de juguetes, hemos visto que hay una mejora significativa. Cada año siempre mostramos una mejora en la comercialización. Ya los comerciantes están capacitados, ellos ya conocen cómo es la comercialización, ellos saben que al momento de adquirir un producto para vender en Moquegua, tienen que solicitar el rotulado que contemple el registro nacional y la autorización sanitaria. Entonces, es muy positivo la acción que se desarrolla porque hemos visto una mejora significativa. De las ferias que han visitado ustedes durante el año, ¿alguna que podría recomendar, digamos, que tenga una evaluación más positiva? A ver, las ferias por lo general son creadas solo en el momento, ahora por la época de Navidad. Estamos hablando de juguetes. Otras ferias de útiles escolares también que contempla la ley se desarrollan en el mes de febrero o marzo. Entonces, estas ferias ya las hemos visitado, hemos visto que hay mejoras significativas nuevamente, reiterativo. Ya los comerciantes están vendiendo productos que tienen registro nacional. Probablemente por ahí se les escape alguno y otro producto, pero por eso es motivo de esta supervisión que se hace conjunta con las entidades para poder tratar en lo posible de erradicar todos los productos que no tengan registro y autorización. A simple vista, ingeniero, ¿cuál sería la verificación que un padre de familia podría hacer a la hora de comprar un juguete a su menor hijo? Excelente, esa es una buena pregunta. Nos vamos a dirigir a los padres de familia. Cuando los padres vayan a adquirir un producto, pídanle al comerciante que le muestre el registro nacional y la autorización sanitaria. Además de estos dos datos que son importantes, pueden solicitarle las recomendaciones del producto. Por ejemplo, hay productos que contienen pequeñas partes, están divididos en pequeñas partes, entonces esto puede ser peligroso para los niños. Ahí en las recomendaciones indican que tiene que ser utilizado con el acompañamiento del padre o no. ¿Y para qué edad está dirigido este producto? Son tres datos importantes que podrían contribuir a reducir el riesgo en los menores de edad que van a manipular estos productos. Además de ello, si el producto, por ejemplo, muestra un desprendimiento de la pintura, por más que tenga registro de autorización, ese desprendimiento ya me da una idea de que el producto no está bien elaborado. Entonces es recomendable retirarlo del uso de nuestros menores de edad. Y una práctica muy sencilla que siempre enseñamos a los padres de familia de cómo identificar un producto peligroso es haciéndole el frotado, por ejemplo, con una hoja de jabón blanca, hacer el frotado al producto. Si la pintura del producto desprende en la hoja en blanco, entonces de la misma forma va a desprender en la mano de los niños. Y estas pinturas obviamente son metales. Estamos hablando de plomo, cromo, que es básicamente lo que contiene. Usted mencionaba muy bien acerca del desprendimiento de la pintura en algunos juguetes. Y a veces es inevitable porque un tío, un abuelito puede regalar cierto producto a un niño. ¿Cuáles son las consecuencias que podría tener este menor? ¿Hay una consecuencia muy grave o qué tipo de patologías se pueden desencadenar? A ver, como estas pinturas son elaboradas a través de productos químicos que pueden estar conteniendo metales pesados, obviamente podría traer consecuencias en la salud de la persona. Esto se va acumulándose en el cuerpo y posteriormente puede traer consecuencias. Lo que nosotros nos abocamos como salud ambiental es básicamente la verificación y corregir todos los productos que no tengan. Vamos con más información. Asfalto en caliente en la avenida Santa Fortunata, en el distrito de San Antonio. Ya se viene dando después de haber generado tantas molestias y también malos ratos a conductores. La calle va a estar habilitada en horas de la tarde. Ya podemos ver el avance que está habiendo. Creo que algo muy importante que la gente esperaba también de este sector es que se haga su asfalto en caliente. Creo que estamos viendo el trabajo coordinado, un trabajo de esfuerzo. No es fácil hacer intervenciones en la ciudad. La verdad es bien difícil, por lo mismo que hay molestias, incomodidades. Hoy los vecinos de este lugar ya van a pasar una Navidad buena porque van a tener, pues, a veces, ahí piensan que no lo vamos a hacer. No, el trabajo es bueno. Yo estoy pendiente de todos los trabajos que se están haciendo y podemos ver ya prácticamente la colocación de la carpeta. Es de tres pulgadas, es, pues, similar a lo que tiene la Panamericana, la BINacional. Podemos ver hoy ese empalme que también en este sector siempre había problemas acá, ¿no? O sea, el agua salía, no había drenaje. Hoy va a tener drenaje. Tenemos la toma de la canaleta del drenaje. Tenemos acá las veredas. Tenemos, las veredas son inclusivas y podemos ver en este lado todo lo que se está haciendo, ¿no?, en beneficio de la población. Podemos ver también lo que son los volotáctil, ¿no? Estos son los famosos volotáctil que usan, pues, en las veredas, en las grandes ciudades, ¿no? Entonces, por acá las personas con discapacidad que usan bastón van a poderse trasladar sin ningún problema y las mismas prácticamente entradas para las personas que usan sillas de ruedas van a poder trasladarse sin problemas. Acá podemos ver el trabajo, el empalme, ¿no? El empalme, San Bújar, con la avenida Santa Fortunata, el empalme con la Santa Fortunata y la Binacional. Acá podemos ver dos buzones, ¿no? Uno es de desagüe y el otro es del drenaje. El drenaje es ya no más se van a... Cuando haya lluvias, algo, rotura de agua, de tuberías, se va a abrir el desagüe, ¿no? Ahora se traslada por las canaletas que están ahí y va a aparecer en el río Moquegua. Si vamos avanzando, vas a irte dando cuenta también ya el mismo trabajo, ¿no? Acá viene más o menos en temperatura de este asfalto en caliente está llegando en 140, 150 grados, ¿no? Es fuerte el calor. Hoy podemos decirle a la gente de San Antonio van a tener la vía transitable, ¿no? Eso es importante. Mira, la misma altura, ¿no? Y está quemando, ¿no? Es importante que la gente vea la calidad del asfalto que se está colocando y la importancia, ¿no?, de esta obra que va a quedar para todos los hermanos de San Antonio, del distrito. Esa es una vía muy importante. Buenos días, ¿cómo está? Entonces, gracias, de igual manera. Entonces, ya la gente sabe, ¿no?, el trabajo que siempre de cumplimiento que debemos hacer las autoridades. Yo, la verdad, estoy muy contento porque más allá sabemos, ¿no?, de lo que queríamos transformar a San Antonio, de ser una ciudad modelo, al igual que Moquegua, ¿no? En toda la provincia estamos trabajando. Hemos estado hace un momento en el Camal. Hoy podemos ver esta vía muy bonita, va a quedar este empalme. Podemos ver los comercios, seguramente van a estar contentos. Todos, ¿no?, porque acá ganan los mismos vecinos, las tiendas, los negocios, todos, ¿no? Imagínate el movimiento que está habiendo en este sector. Estoy entregado incluso ya con documentos a la empresa para que pueda faltar hasta el ingreso a San Antonio, ¿no?, hasta el ingreso a Pequeña Roma, como le conocen mayormente, hasta ese cartel. Entonces, hasta ahí tenemos habilitado ya base, subase, subrasante, todo al 100%. Nosotros, este, estamos, mira, la empresa va a colocar el día de mañana también, igual desde las 5 de la mañana vamos a estar trabajando y la próxima semana continuamos para poder con ello complementar y poder llegar hasta ese sector, ¿no? Es todo el ancho de vías, 10 metros, desde el inicio, Ronald, hasta el final es 10 metros, ¿no? Incluso en algunos tramos se amplía un poco más, hasta 12, 13 metros llega, pero es un ancho de vía bastante generoso, ¿no? Entonces, sobre todo en esta zona comercial, que se va a dar beneficia con todos estos trabajos, ¿no? Claro. Lo bueno es que se está avanzando en buenas condiciones. ¿Qué quedaría pendiente, en todo caso, ingeniero, para la siguiente gestión? O sea, lo que va a tener que retomar para poder hacer entrega también, seguramente, al... Muy bien, amigos, vamos a continuar con más información y jóvenes en Moquegua se organizan para reacelizar así el segundo festival denominado Navidad Fantástica. Las fechas y todos los detalles a continuación. Bueno, amigos de la plataforma informativa, en estos momentos vamos a dar más detalles sobre este gran festival que se está organizando por parte de los jóvenes moqueguanos por estas fechas tan importantes. Lo han denominado ellos Navidad Fantástica y nos van a dar a conocer qué es lo que se va a abordar, sobre todo este día para todos los niños, ¿no? Bien, Tatiana, nos puedes dar de repente más detalles acerca de esta actividad. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buen día, disculpen. Y muchas gracias por dar a conocer la actividad. Esta actividad la vamos a realizar jóvenes organizados y no organizados. Bueno, a organizados nos referimos a organizaciones juveniles como Econation Natural, Soli, Escauwari Moquegua, Hama, Jupep. Y aquí mi compañero les va a dar algunos detalles de cómo ha iniciado en realidad este festival porque este es el segundo festival. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Gracias por darnos este espacio. Les voy a comentar... Bueno, este es el segundo festival. El primero lo hicimos el año pasado. El 19 de diciembre. Nos reunimos entre todos los grupos juveniles y recolectamos... En ese entonces, teníamos como finalidad recolectar víveres. Pero por ser la primera vez y falta de organización, lo hicimos de última hora, pero nos apoyaron las personas con dinero. Entonces compramos canastas y las derivamos a familias de escasos recursos. Este año también vamos a hacer lo mismo. Vamos a brindar un show para que las familias puedan venir a disfrutar en la plaza de armas. ¿Cuándo se va a llevar a cabo esta actividad? El día de hoy a partir de las... a las cinco y media de la tarde. Se busca recolectar juguetes, víveres. ¿Qué cosas más van a recibir ustedes? Sí. Principalmente víveres. Fundariamente serían juguetes y si es que se da la posibilidad también ropa. ¿Y a dónde va a ser destinado todo este apoyo que van a recibir el día de hoy? Ya hemos focalizado un grupo de personas y vamos a derivar a esas personas. Se ve que son personas que en verdad son de recursos bajos y necesitan este apoyo antes de Navidad para que tengan una buena Navidad. Claro. Esto se va a desarrollar el día de hoy. ¿A qué hora y en qué lugar? Hoy, 22 de diciembre, a partir de las cinco y media de la tarde en la Plaza de Armas. ¿En la Plaza de Armas? Sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver, ¿lo de Armente a Fuegos, Dinámicas y tal? Bien, amigo, nos vamos. Gracias por su sintonía. Ya viene Agenda Regional. Permiso. Gracias por ver el video.